hola amigos bienvenidos a marinesis creaciones amigos les voy a dar un pequeño tour de mis cactus y que tengo aquí este varias macetas he reproducido este cactus bien fácil solo uno me había regalado mi hermana y de ahí saqué bastante bastante ya tengo arriba de como 30 o 40 este macetas de cactus de este este cactus me salió como órgano aterciopelado no sé si esté bien pero así o verguera cactus emory algo así así me salió el nombre o la id pero miren estos cactus crecen bien grandes aquí lo tengo bajo sombra miren este trae dos hijuelos y aquí este cactus miren aquí ya trae más dos y un chico aquí miren y aquí tengo este cactus también yo digo cactus pero es un este como se llama este alfiler alfileres de eva o puntia de perú tiene varios nombres pero yo de esos dos apunté no sé si estoy bien quito una hojita seca aquí que es el callo miren y aquí tenemos estos cactus cacahuates bueno eso le doy un tour porque tengo que acomodar bien así de esa manera los este voy reproduciendo miren por hijuelos pero miren miren nomás así están estos bellos cactus miren este ya lo iba a tirar ya lo iba a tirar pero este me di cuenta que está sacando un hijuelo y ya no mejor lo planteé de nuevo y miren cómo va su hijuelo espero y se logre verdad bueno aquí vamos acá aquí está esta maceta miren que tiene cactus cacahuate y más del mismo cactus miren qué belleza y pues aquí vamos acá no empezamos para arriba déjeme de nuevo por acá no alcanzo a ver es que el sol está bueno así miren aquí tengo lo que es este nopal blanco así me salió nopal blanco miren este nopal se vuelven como viejitos mucho como algodoncillo le sale también es conocido por opuntia leocotricha leocotricha algo así así me salió miren igual este se reproducen bien rápido y pues es de mucho no es de mucho cuidado nomás que hay que tener cuidado con el riego a mí me se me pudrieron mucho de que se estancó el agua de lluvia aún unas macetas que no tenían este orificio entonces se encharcaron y unos se pudrieron pero este mucho están salvados y pues aquí están unos de ellos de los nopales miren aquí tengo más alfiler de eva miren ya se tiene plaga ya le puse alcohol ojalá y sea el ogre y luego llovió pues a ver qué pasa miren aquí tengo más de esos cactus miren y espero un día me regalen floración pero este como les digo tengo muchas macetas he reproducido mucho miren está muy bonito miren y casi todos están en macetas recicladas y macetas hechas por marime miren miren nada más aquí no se mira porque pero ahí está un uno en este cafecito en esa maceta está uno que se me cayó y se trozó pero ahí puse una parte y si ya pegó más que está hasta arriba no alcanzó porque lo voy a espinar miren aquí este hay más está todavía esté mal acomodado porque la otra vez se me cayó una parte no sé si un gato no sé este se brincó y y como miren aquí está este ya rota la malla la había amarrado pero se volvió a a a desamarrar tengo que amarrarla bien porque miren de ahí se brinca el gato y la otra vez me tomó una parte de aquí hizo un tremendo tiradero de macetas y muchos cactus se me quebraron miren ese ya lo este decapité y de ahí va a sacar más hijuelos porque así sacan hijuelos miren aquí hay más nopal más cactus les digo que tengo muchas macetas de cactus nomás en este espacio pequeño hay como 30 macetas más otros que tengo por allá regados tengo que ordenar bien mis este mis cactus por y como dice mi esposo tú ordenarlos en un solo lugar pones este los cactus un solo lugar los nopales y así pero no lo he hecho como aquí pues hay nopal y hay este cactus bueno que casi lo mismo verdad miren miren así están me encantan me encantan mis cactus miren ahí está uno del que se cayó y se 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 trozó y ya este tuve que este trasplantar pues los otros que se trozaron y pues ya se hicieron más macetas como este también fue el que se trozó igual miren pero primero ya van a sacar hijuelos y ya se van a hacer más cactus miren como este también este ya trae un hijuelo aquí miren y así este está este bello rincón de cactus que les parece amigos me encantan estos cactus y si dan floración porque yo mire este una compañera de youtube subió este de este cactus y si da floración yo no pierdo las esperanzas de que un día me regalen floración mis cactus porque de un cactus que me regaló mi hermana tengo todos estos datos todos estos simplemente cuando se crecen mucho los voy los corto y este o como se dice el ajá como se dijera si cortarlos o decapitar y ya los dejo una semana pero les pongo canela para que cicatricen bien canela molida y ya los dejo ahí una semana o más y entonces ya a los trasplanto y ya por eso tengo muchos muchos como este que este decapitado y de ahí salieron dos hijuelos miren como es también lo había cortado de aquí lo decapitado miren y ya nació este miren que grande está ya miren que están bien miren de aquí lo decapité y ya dos hijuelos sacó también miren ya bien grandes y hermosos están miren y estos más pequeñitos se miran aquí como este y otro que está acá son los que se cayeron esa vez pero ya miren ya pegaron porque ya se luego se mira miren son como cinco los que se cayeron y ya gracias a dios ya 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 los planté ya pegaron porque luego se mira como como que ya o sea que que ya miren y me da gusto porque así voy a tener más máscados miren 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 qué belleza este otro está hasta allá atrás no se alcanza a ver también miren trae tiene dos hijuelos miren qué belleza amigos ya le doy un tour de mis ávilas porque miren tengo bastante igual de estas ávila estas son bien este generos también tengo que cambiarles de maceta porque bastantes bastantes si juego lo sacan tengo unas macetas que ya bien apretadas están de tanta tantos hijos de los tienen y chiquititos ya ya tienen sus hijos como este miren ya tienes pero en otro vídeo les este hago un tour de de donde tengo todas mis sábilas las voy a acomodar más bien porque hay un desorden miren así amigos aquí estaba otra fileres de eva miren como así lo encontré yo no sé qué otro nombre tenga miren amigos qué les parece es una belleza de cactus estos ejemplares bueno amigos espero y les guste este pequeño tour y comentenme si ustedes este tienen de estos cactus y si ya les regaló este floración miren qué belleza bueno denle un like que eso me da este ánimos a subir más vídeos bueno amigos dios les bendiga cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós